Todavía en el noveno mes del año, el coronavirus hace de las suyas y es que 300 comerciantes del municipio de Durango no podrán instalarse en la tradicional romería del 15 de septiembre. El regidor y presidente de la Comisión de Actividades Económicas, Fernando Rochamaro, comentó que esta situación golpeará a la economía local. Sin embargo, espera que para noviembre, donde acontecen los festejos del Día de Muertos, los comerciantes duranguenses puedan recuperarse durante esta romería. Desafortunadamente no se va a poder llevar a cabo lo que es la tradicional romería de septiembre. Sabemos que en esta romería es un tema económico en el cual llega un sustento extra para los comerciantes que participan en ella. Desafortunadamente, de nueva cuenta, el tema de la pandemia está afectando lo que es el tema económico. Los comerciantes esperan estas fechas, tanto la romería de septiembre como la de noviembre de muertos o las fechas de diciembre, para llevar un incremento a sus hogares. En este sentido, sabemos que, como lo han dado a conocer en gobierno del Estado, no va a haber un grito de independencia presencial, sino que va a ser de una manera virtual. De esta misma manera, no va a haber romería. Sabemos que siempre buscamos el cómo poder ayudar. Desafortunadamente, a los más de 300 comerciantes que participan en ella, no van a poder instalarse. Vamos a esperar y lo que ya nos solicitan es que veamos el mecanismo para que sí puedan trabajar en lo que es las romerías del Día de Muertos, buscar un esquema en el que sea más reducida. Pero bueno, por lo pronto vamos a festejar nuestras fiestas patrias de una manera diferente de lo que estamos acostumbrados año con año.